Presidenta, solamente quiero agradecer a todas y a todos por este espacio y estos años maravillosos. Muchísimas gracias a mi coordinador y a mi grupo parlamentario. Muchas gracias querido Yulen por todo tu acompañamiento. Muchas gracias al senador Añorbe, al senador Clemente Castañeda, al senador Bolaños, a la senadora Bañuelos, a la senadora de León, al senador Miguel Ángel Mancer y por supuesto muchas gracias también al coordinador de la bancada mayoritaria, al senador Eduardo Ramírez. Gracias porque estos años han sido extraordinarios. Soy una mujer parlamentaria y me gusta mucho debatir y también me gusta mucho construir. Gracias por todas las iniciativas que votaron a favor de los derechos de las mujeres. Muchas gracias a quienes me acompañaron en la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias a los presidentes de las comisiones que integré sin lugar a dudas. Este es un espacio plural, este es un espacio para confrontar ideas, este es un espacio para defender en lo que creemos, pero también es un espacio de construcción. Para mí ha sido un honor formar parte de estas dos legislaturas, es una experiencia de vida, esta es mi quinta legislatura y estoy cierta de que México necesita a las mejores, a los mejores tomando decisiones y haciendo leyes.